La policía de Flores concurrió a una casa de la ciudad de Trinidad donde habían ingresado personas extrañas a robar. Allí observaron una banderola rota, por lo que decidieron ingresar por la misma ventana dañada. Dentro de la casa fueron ubicados y detenidos tres hombres que resultaron condenados como autores de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Uno de los detenidos de 24 años sin antecedentes penales deberá cumplir una pena de 12 meses de libertad a prueba al tiempo que Matías Sebastián Fernández Ferreira, de 20 años, y Edin Jacinto Perfecto Rizzo, de 22 años, ambos con un antecedente penal, deberán cumplir una pena de 12 meses de prisión efectiva.